Hola con todos, hoy es maravilloso martes. Estamos en la bella ciudad de Manta. Estamos con los Isens, estamos en su proyecto Bonsai. Entonces queremos preguntar, ¿qué exactamente es Bonsai? Bonsai es un ministerio de niños, trabajamos con ellos en las tardes. Tenemos niños de 3 hasta 16 años y tenemos 3 enfoques. La primera es la educación, hacemos los deberes con ellos. Para romper los ciclos de pobreza. Queremos que ellos puedan avanzar en sus estudios, de tener una vida mejor que han vivido. Entonces también trabajamos con las familias. No es solamente con los niños, queremos caminar con los padres. Ayudando a ellos de ser los padres que ellos deben ser por sus hijos. Pero en todo, apuntando a ellos a Cristo. Para que ellos puedan conocer a Él, su amor y participar en la iglesia local. Es increíble lo que Bonsai está haciendo. Realmente rompiendo esas cadenas de pobreza del pasado. Trabajando con un ministerio íntegro con la familia y con Cristo siempre. Qué bien. Y Will, cuéntanos un poco de cuál es la forma que las personas pueden estar involucrados en Bonsai. Estamos empezando otra vez a recibir a voluntarios y equipos. Entonces si alguien de cualquier parte del mundo está interesado en venir aquí y trabajar con nosotros en Bonsai, sería un placer. Realmente necesitamos ayuda con las tareas y también formando esas relaciones con los niños para poder apuntarles hacia Cristo. También recibimos equipos y tenemos un programa de patrocinio que es la manera principal de recaudar fondos para Bonsai. Y eso permite que las personas se conecten directamente con un niño específico para ser parte de ese crecimiento, de ese proceso en sus vidas. Excelente. Entonces ya pueden saber cómo involucrarse en Bonsai. Y nuestra oración para ustedes esta semana es que sea una semana excelente con el Señor. Dios le bendiga. Hasta luego. Chao.